Tiempo de chisme cachetón, vayan por sus palomitas, por su refresco, su bebida favorita Lo que sea que quieran botanear o tomar Para que empecemos esta plática que como ya vieron en el título se va a poner candente Yo les había compartido hace algunos meses un anecdotario de Amsterdam donde me hicieron madrear Pero el otro día me puse a platicar con mi cuñada acerca de lo que significa Amsterdam como tal a nivel pecado Güey, si has ido tú a Amsterdam o no? Está cabrón güey, ahora si te voy a sorprender Las Vegas ciudad del pecado, mis calzones güey, Amsterdam Esa es la verdadera ciudad del pecado güey Y les voy a platicar un poco como ven el sexo, hay shows de sexo en vivo No para toda la familia pero si para todo mundo Y no es un show clandestino güey, es algo normal Y contrasta con la sociedad, pues que tú la ves como muy civilizada y todo Pero también con el rollo de pasiones bajas también muy desarrollado No sé, ahí les va Fui a Amsterdam como contexto rápido, ya lo platiqué en el otro video Fui a Amsterdam a hacer entrevista con Johnny Knoxville Que era el abuelo sin vergüenza Y entonces la película tiene unas partes en Amsterdam Entonces fuimos para allá, para Holanda Eran varios días de actividades y entonces te iban poniendo diferentes situaciones Y diferentes lugares en donde se desarrollaban las historias de la película Obviamente todo esto es súper irreverente Pero ya estábamos ahí y pues dijimos Pues güey, pues vamos a conocerle más Entonces de entrada, cuando te vas a las red lights Esas son como muy famosas Literalmente se llaman red lights Porque toda esa calle está llena de focos rojos Focos de color rojo Están prendidos, son vitrinas, literalmente son vitrinas Pero en lugar de tener un aparador con un maniquí ahí con ropa horrible Tienen a mujeres que complacen tus placeres De entrada es curioso porque no es una Vuelvo a lo mismo, no es un rollo clandestino güey No es un rollo como que te tienes que ir a las afueras de la ciudad A que encuentres esa zona de tolerancia No güey, está en medio de la ciudad, allí en el río Y la gente está ahí, o sea ves caminando uno que otro calenturiento solo Grupos de amigos, parejas, ¿no? Novia y novia, esposo y esposa Señores más grandes, o sea como que van los abuelos y los tíos y los primos O sea, ves de todo, ves como muy familiar Y ahí están las chavas bailando Casi tan sexy como lo que van a hacer No tanto, no tanto Y aparte esto es curioso porque están por zonas En esta calle, digamos que de la esquina hasta este edificio Las red lights son de puras güeras, de puras europeas Después puras afroamericanas o afroeuropeas No puras con ascendencia africana Después puras asiáticas Después, ¿no? de trans Las milfs, como ya las maduras Las como más petites, más este, más princesas Entonces güey, está toda la clasificación Perdón si no digo un término correcto Medio Oriente, tipo musulmanes y cosas así También hay una sección así Entonces pues estaba muy curioso güey Simplemente caminar por ahí, por el río Caminar por el río y ver todo eso Este, algunas cosas las platiqué en el otro anecdotario Por ejemplo, el hecho de que la gente puede ir hasta echándose una chela Si te dan ganas de ir al baño, ¿sabes qué pasa? Puedes hacer el baño en la calle Porque hay un poste de metal con una lámina Donde te metes a hacer pipí en la calle güey En un chollo güey, en una letrina Entonces estaba muy curioso toda esa parte Y a lo largo de todo esto De repente vimos y para no quemar a nadie Íbamos varios periodistas Íbamos mujeres y hombres Y de repente vimos que estaban shows de sexo en vivo Y dijimos, ¿neta güey? Hay shows de sexo Pero así anunciados, vuelvo a lo mismo No es un rollo clandestino Entonces estaban los shows Y dijimos, a ver Me acuerdo más o menos que había tres shows Y los estábamos clasificando por dinero Era un, ¿comprabas tu ticket? No me acuerdo cuánto costaba güey Nos íbamos por el rollo de Ah, este está muy barato ¿Y esa cómo va a estar cabrón? Y este está muy caro Vámonos al de en medio Y nos metimos, vuelvo a lo mismo Puedes ir con tu pareja Puedes ir con tus amigos Puedes ir con señores mayores O mujeres, hombres, todos Y entonces te metes Y es lo más bizarro De las cosas más bizarras que he visto en mi vida Porque te ponen como si fuera un circo Como si fuera una obra de teatro independiente Unas graditas Y ahí, o sea, ¿haces de cuenta estas son las gradas, no? Unas cuatro, cuatro gradas Con seis personas Cada grada Y ahí en medio el show Como si fuera un antrito Y entonces el show Consiste en varios actos Como si fuera un acto Si, si, escérense No me acuerdo el orden No me hagan mucho caso en el orden Pero eran como cuatro actos Y entonces salía La acróbata Entonces la chava Empezaba a hacer unas cosas así como tipo Cirque du Soleil ¿No? Que es súper contorsionista Este, con poca ropa Con bikini Muy chiquito, ¿no? Pero entonces hacía unas cosas así con los aros Y así Y de repente se ponía una vela Encendida Allá donde te conté Y hacía unas cosas así con las piernas Este, y no se quemaba, ¿no? Entonces así Y entonces estaba muy curioso Y de repente llega la parte como del O sea, lo equivalente a lo que sería un payasito de circo Pero entra la parte de la comedia Y entonces lleva una chava Muy escultural Y empieza así Y agarra un plátano Y pasa un güey Este, del público A que se lo coba, jajaja Como que se burla Y hace como su parte cagada Y después entra Creo que entraron unos malabaristas, güey, también Y al final Todos decimos O sea, está raro, güey, ¿no? Todo esto como muy sexoso divertido Porque no es como ir a ver A que se encuere una chava Ya que tengas un ticket Y te hagan un privado ¿Me explico? No es eso Ven el desnudo tan natural Que el hecho de que tengan poca o mucha ropa Es un segundo término Es ver el acto No el acto todavía Que el güey No es el acto sexual Sino el performance Que están haciendo Donde muestran su habilidad Su contorsión Su comedia Y el hecho de que tengan poca o mucha ropa Es lo de menos Y al final de repente sale Aparte la pareja también rara, güey, ¿no? Sale una señora Bueno, señora chava Media gordis Con un güey flaquísimo Y de repente Pues tú te imaginas A ver, ¿cómo te imaginas Que será esa parte ya del sexo? El güey acostado y la morra, güey ¿Pero cómo, cómo, cómo empieza? O sea, ¿cómo es? ¿O qué tal? Ah, que el juego, ¿no? Empieza como que a tocarse Pues es que yo no sé qué queríamos ver O sea, la verdad es que no nos imaginábamos bien Como este rollo Pero tú te imaginas Que puede ser como si fuera una Como una obra de teatro Tal vez eso es lo que yo me imaginaba Mejor cada quien teníamos una cosa en la cabeza Una obra de teatro O sea, hablando de una escena Una escena como de cine para adultos Y no, güey Salen esto Y como que saludan al público Y en 5.3 segundos, güey Se empiezan a parchar, güey Pero de la nada O sea, no es como que Ay, creo que salieron hasta encuerados Así ya O sea, ni siquiera del preámbulo Nada Vuelvo a lo mismo ¿Qué es, güey? Y empiezan a pa, 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 pa Y entonces, no sé cuánto habrá durado Esa parte del show No puedo decirla Ponle tú 5 minutos 10 minutos Pero 10 minutos intensos, cabrón Hablo de Vuelvo a lo mismo Para que no censure YouTube esto Hablo de posiciones Primer posición No voy a decir cuál Empiezan Así 3 minutos O 2 minutos Y nosotros Entonces así Repete Cambio de posición Cambio de posición Cambio de posición Así, güey Como 5 posiciones se aventaron En cada una 2 minutos Por así decirlo Y nosotros así Ahora sí que ¿Qué esperábamos, no? Ya, ya, güey Llega a ser incómodo, güey O sea, no es Por lo menos En la perspectiva De los que íbamos Hombres y mujeres No era excitante, güey A lo mejor alguna persona Sí estaba súper prendida Pero ya era incómodo Era así como Güey, ya vamos a dejarlo solo ¿Sabes en qué termina todo? Me dice aquí mi compadre Pues termina el güey No, la chava Tampoco Termina en que En que se acaba El tiempo ¿Por qué? Pues porque tienen que hacer Ultraacto, güey Tienen varias funciones Durante la noche Entonces Pues ves a estos cuatro Esparchando Pero no hay una No hay una culminación No hay una cúspide No hay una terminación Disculpe usted El comentario Y el término Porque en la próxima hora Tienen que volverlo a hacerlo Y en la otra hora Otra vez Y en la hora Otra vez No sé cuántas funciones Se avienten En un día O en una noche Pero tienen que hacerlo Una y otra vez Entonces no pasa nada Nada más es el acto De ver a un güey Y una chava Parchando en vivo Y yo creo O sea Yo no soy Nadie para ponerme En la cabeza En la cabeza del otro Pero creo que todo el mundo Terminamos con esa sensación De incomodidad De híjole güey Vámonos Aquí estamos de chismosos Y estos igual Quieren estar solos Y ya terminan Y hacen la reverencia Al público Así de gracias Gracias Chido Entonces salimos Del show Y todos nos quedamos Entre nosotros Viendo así de Qué raro cabrón Está rarísimo todo Pero es parte De la experiencia Que es Amsterdam Igual También tiene Mucha fama Ya ahorita Ya no es gran cosa Que la marihuana Sea legal Pero por lo menos En ese momento No podías estar Por la calle Fumando mota Si no tenías que hacerlo En un café Y así güey Lo que alcanzábamos A ver de las red lights O sea Si alguien Quería con alguna chava Como que Yo no entiendo Es neta Yo no Conozco Una red light Por dentro Pero son como Coarditos Porque los meten O a lo mejor Los meten al edificio Porque en el día No hay red lights En el día Esas vitrinas Tienen una cortina Y está apagado el foco Obviamente Pero yo supongo Que hay vecinos arriba O a lo mejor Las mismas chavas Viven ahí No sé Güey Pero debe ser carísimo Vivir ahí Según yo El punto es que Esa es la experiencia Amsterdam ¿No? Y contrasta con Este Que en el día Ves estos 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 edificios Europeos Enormes Super clásicos Que tienen toda la vida Y ves Las personas elegantes Acá con todo Su suporte europeo Ves un chingo De bicicletas Por todas partes Todo el mundo O sea Si te apendejas No puedes provocar Un accidente Porque te va a atropellar Una bicicleta Y entonces Vas a tirar Al de la bicicleta O te van a madrear O te van a madrear A ti Los estacionamientos Son de cientos De bicicletas Pero así Cientos 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 De bicicletas Y nadie se roba Una Está cabrón 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 Entonces Es un contraste De cultura Brutal Esta parte Nocturna Como de Deseo sexual Comparado Con El día a día Normal Donde está Los tours Por el río Estos barquitos Que te van dando El tour Nos llevaron También a un Lo que suponemos Pues no preguntamos Bien por pendejos Porque las entrevistas Fueron ahí Nos llevaron A un Como burdel Pero burdel Burdel Jet set Entonces llegabas Y te recibían Las chavas Guapísimas No encueradas No puedo decir Como en ropa interior Sino ya sabes Como en baby doll Como en una lencería Chida Y dicen que ahí En ese lugar Era así El burdel Más cabrón De toda Amsterdam Donde iban Los Y que era muy normal Es como ir Al juror Pero ahí van Los políticos Y los primeros Ministros Y demás Es un viaje Está muy cagado Todo eso Quien sabe si está abierto Ahorita Esa es la perspectiva Y nos presentaron Eso ya lo platiqué Que nos presentaron Unas prostitutas Viejitas Que no sé Vayan a ver El otro anecdotario Donde hablo Sobre el escorpión dorado Donde sin querer Sin saber bien Íbamos a grabar ahí Y casi nos madrean Vayan a ver eso Y Finches Finches Jodidos No están Finches chingadas Hablamos de algunos de estos aspectos Mucho más De forma más intensa No de la parte del sexo Que esto es exclusivo De este anecdotario Pero si no De la parte De donde nos iban a madrear A Lion Mi compañero de viaje En ese momento Y al escorpión dorado Espero que les haya gustado Díganme ¿Ustedes han ido a Amsterdam? O algún latino Que ande por allá Que le haya tocado Ver este video Confírmenme Desmiéntanme O díganme Si estoy diciendo Alguna mentira De todo esto Que pronuncié Con mis palabras Que ya sabes Que lo más valioso Que tengo en la vida Es mi palabra Y es mi verdad Y te la estoy dando Lo más sincero posible Porque somos compas Porque somos amigos Y porque a través Del anecdotario Hemos conectado Y hemos encontrado Esta forma De platicar entre amigos Y si van Me platican Cómo les fue O díganme Otras anécdotas Otras cosas así Súper raras Que hayan vivido En alguna parte De tu vida Desde donde me estés dando play Yo soy Alex Montiel Por favor suscríbete Y comparte este video Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Bye